Buenas a todos, vamos a hacer un unboxing de un aparatito que me acaba de llegar ahora mismo Justamente, justamente ahora mismo y vamos a ver que tal viene porque creo que es mi regalo de reyes Este aparato no lo conocía, lo conocí en el canal de Wild Wolf Y la verdad es que me resultó curioso porque como me gusta mucho este mundillo Me ha parecido una cosa súper interesante para cuando vamos de vacaciones Bueno, como podéis ver viene muy bien envuelto La verdad es que viene muy muy bien protegido Ninguna pega Ha sido rapidísimo Por el apenas 8 días, no creo que lleve No hace nada que lo pedí Y ya lo tenemos aquí Un aparatejo Para los amantes de los retos, de lo antiguo, de los juegos Creo que os va a gustar Yo ya tengo otra consola de esta marca Que es una... Poukiri X16 Nada que ver a lo que he pedido ahora Que está muy bien Porque son unas consolas muy 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 baratas Muy baratas Y bueno... Vamos a ver... Bueno, aquí podemos ver Que viene como si fuera un estuche de un portátil Se le puede acoplar un mando Para dos jugadores Reproduce vídeo Reproduce música Y lo dicho Me parece que es una focada Como podéis ver Viene protegida totalmente Viene fría Que ya sabéis En temporal Vamos a dejar esto por aquí Y en la caja Nos encontramos con el cable Para la toma de corriente Y si tenemos que hacer alguna cosilla Que se le pueda hacer muchas cosas a esta máquina Gracias a... A un grupo de Telegram De Rucatín Y he visto que se le pueden hacer unas cositas Muy guapas a esta máquina Bueno, la máquina es... Es una cocada La verdad Pequeñita Necesitas hacer un poquito de fuerza Para que se abra Y... Bueno, ya estáis viendo Ya estáis viendo Es una auténtica Maravilla Pequeñita Con su bate Esto creo que tiene un fallo Por lo que oigo a los compañeros Que es que no se puede apretar del todo Y... Suele dar algún pequeño problema No sé si vendrá con batería Si vendrá con batería Y... Bueno Vamos a encenderla Se enciende por aquí atrás Una cosa muy chula que tiene Es que se puede conectar a la televisión Por un cable HDMI Dos puertos USB Para poderle hacer las cosillas que se le pueden hacer Conectar otro mando Y usarlo para el Player 2 Auriculares Tarjeta de 32 La toma de corriente Y... Bueno Si viene con batería Welcome Game Game Muy bien Vamos a lo que nos gusta Oh Increíble CPS FBA Family O sea Nintendo Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Game Gear Mega Drive Neo Geo Playstation Y Super Nintendo O sea Una auténtica maravilla Para una máquina Que apenas cuesta Unos 70 euros No sé si funcionará bien Pero eso ya Pero con el equipo que hay detrás Que como os digo De Ruka Han creado un sistema Para esta máquina En la que se le puede meter Un retroarch Puro y duro Que me parece Una auténtica salvajada Con una máquina Que tiene Botones De tamaño original Vamos a probar algún juego Yo creo que lo mejor es Bueno, bueno, bueno Está muy, muy chulo Muy chulo Todo un punch y dragón Se le pueden meter más juegos O sea 5 de 27 No quiere decir Que tenga 27 juegos Si no Son las páginas Que tiene Estamos en la página 5 de 27 páginas ¿Vale? O sea No es que tenga solamente Una auténtica maravilla Una auténtica maravilla Como veis Tiene una maravilla Esto es Una variedad Ya solamente Sin hacerle nada La máquina Con lo que tiene Parece que merece muchísimo La pena Ya cogerla Balornin Outground Tiene auténticas Juegazos Un catálogo Muy, muy, muy chulo Uniser Uniser Sailor Moon Estoy impresionado No creía que tenía Tantos juegos Sabía que tenía Un buen catálogo Lo había oído Pero no creía Que estaban Tan, tan bien Vamos a ver Cómo se maneja Vamos a ver El volumen es una pasada Video system Bien, bien Aquí tenemos Un pequeño Bueno, pues No sé qué es lo que he hecho Ahora mismo He metido el retroarch Vamos a ver Vamos a ver Y estar Vale, ahora sí Claro, con el clan Abacho Mismamente Estoy por detrás Del trípode O sea que no os digo nada Cómo puede ser esto La verdad es que es Muy chulo No, para estos juegos No me gusta la pantalla Sí, habrá que intentar Ponerla Apaisada Pero se juega muy bien Se juega muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bastante decente Bastante decente Bueno, esto para ir de vacaciones Está muy muy bien Conectado a la Bueno, una maravilla Ha sido un banco Una maravilla No sé cómo se quitará No sé cómo se quitará En fin Habrá que probarla Bueno, señores Pues esta es La Pau Quidi A13 El regalito de Reyes Y bueno Yo os iré Si le voy haciendo alguna cosilla